Hola, ¿qué tal? Soy Mónica y vamos a hacer hoy unos sellos caseros para los niños, como veis, con tubos de papel higiénico. Sí, reciclamos un poquito. Voy a hacer para empezar un corazón, como veis, doblando el tubo en forma de corazón. Presiono un poquito en la parte del medio, a lo largo, para hacer la parte de arriba y en la parte contraria voy a apretar para hacer el piquito del corazón de abajo, a lo largo de todo el tubo, para que puedan usar los dos lados, si quieren. No hace falta pintar el tubo ni nada, así directamente ya se puede usar. Te doy una idea para hacer un trébol, que es colocar cuatro corazones como este que acabamos de hacer, así juntitos y atados con goma elástica, con celo o con, por ejemplo, washi tape. Aparte del corazón puedes hacer un círculo que ya viene el tubo, un triángulo, un cuadrado, rectángulos, óvalos, cualquier forma que quieras. Y otra idea es doblar el tubo para hacer flores y hacer los stamps o los sellos, las imprimaciones, varias veces formando los pétalos. ¿De qué otra manera podemos hacer también sellos con el tubo? Pues realizando unos cortes en los extremos. Voy a hacer varios cortecitos, de manera que al abrirlo se formarían más o menos los pétalos de lo que sería una flor o podría ser un sol, bueno, una cosa similar. Entonces para probarlos vamos a colocar un poquito de pintura en unos platitos. Esta pintura es pintura de manos, que no mancha, pero podéis utilizar una pintura acrílica normal. ¿Qué quieres que te haga ahí? Aquí el mismo para que pueda hacer un color. ¿El mismo no? ¿Te hago una estrella mejor? Pues como veis, Daniel ha tenido una buena idea, que es utilizar el otro extremo del tubo para hacer otra forma. En este caso voy a cortar triangulitos para hacer una estrella. Si podéis utilizar el mismo tubo para tener dos sellos diferentes. También vale de telescopio o prismáticos, como estáis viendo. Bueno, vamos a probarlos. Suntamos un poquito la pintura y estampamos en nuestro papel. Os recomiendo que remanguéis a los niños o les pongáis alguna camiseta para que no se manchen y dibujéis sobre papel de periódico. Así pueden hacer todos los dibujos que quieran. Bueno, pues mirad, aquí hay algunas creaciones con distintas formas. Y también si recortáis un poquito lo que habíamos hecho del sol con forma redondeada, tenéis una florecita con pétalos redondos. Te doy el link también a otros dos vídeos que te pueden interesar. Uno es cómo hacer sellos caseros con goma eva y estos tapones que estáis viendo aquí y cómo hacer unos pavitos con los bombones ferreros rocher. Espero que te haya gustado la idea de hoy y nos vemos en el próximo vídeo.